Pero dice, donde te tienes que mover, te no lo han hecho. Bueno, la que tú quieras, ¿cuántos vas a cantar? Tú, mi muñeca. Andale, pausa, dile algo a tus primos en inglés. Y de gelo, hacen, filosofía. Elegantes, taquerías, de kilos, de pescadores. Y el cousin es prima y... Primo que es. Tú, habla. Ellos saben qué se tienen que hacer. Hello. Bueno, también. Hello. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Yo. Eso. De modo que esto, mandarte el completo. Este sí me gusta. Para que coman a los jolios. Para que no me los comprima. Yo se tengo que venir mañana. Y hasta que lleguen las formas. I want to speak English. Y ya sé, para mí, vengan las que salgan de quién se aceptan. No las hagas. No las hagas los informes. I practice soccer. I practice soccer. I like to play. I like to play video games. I like to play wrestling. I like to play wrestling. Dolly, dolly. ¿Quién es tu luchador preferido? My favorite wrestler is Jeff Hardy. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias.